Gracias. yang berpaksa tak berfaham ilmi naik jadi pak cikgu perempuan thank you samizah beri gila lah satu dua tiga empat tak semoga merahkasi semua ke depannya kamu semoga beri pertemuan jodoh yang mantap-mantap 40 ribu tadi ini kau ni dah kenapa menyebabkan aku aku terkejut aku lu ada me voy a muy bueno la tú no los te 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 T te Anjj Anjjj Di Oh pego es que me metí y y la ¿Qué? ¡Pate aksa, gracias! ¡Sumbo de broma risco! ¡No, no, no! oh saci 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 ¿cucho? ¿cucho? ¡Lasotas! ¡Los cucho! ¿No? ¿Y tú? ¿No? ah ah ¡Suscríbete! ¡Antipate! ¡Reload! ¡isiis! ¡Suscríbete! no 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 oh no oh oh no oh 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! Es que el enemigo dispara a la cara. ¡Dale! 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 ¡Larale! Reloading Ya agua Esta horrible No mercy Cover me ¡Nos! ¡Tolera! ¡Tolera! ¡Ai! ¡Dudo가는 ahí! ¡Dudo muy bien ahiabando! ¡Dudo dulu! ¡Dudo dulu! ¡Dudo ahora! ¡Dudo ahora! ¿Luke parada? ¡Luke, 20, 21. ¡Lo Ala! ¡Lo Ala! ¡Lo Ala! ¡Lo enojada! ¡Lo enojada! ¡Lo enojada! ¡Mate, mate, mate! ¡Matrede, matrede! i no que que dónde en la cocina es he los ooooooo y food no la, la, la 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 cosa y como la está veniendo la… eis aquí y así y 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